Kilómetros y kilómetros de planicies, parajes naturales, ecosistemas con microclima, agua que baila con el impulso del viento y al ritmo del silbido de pajonales y tolares. Es Toledo, territorio de inmenso legado arqueológico, tierra que expone orgulloso su pasado en grutas incaicas y tumbas aymaras. Es tierra de fe y devoción. Es tierra de San Agustín de Toledo.